Música Mira con la palma de Herrera, que lo que, que lo que Yo quisiera invitar aquí al escenario a mi amiga y hermana Welis que es parte de esta familia, parte también de la familia y comunidad salesiana me salí allá adelante también, la comunidad salesiana que siempre ha colaborado con nosotros, ha sido parte, aunque sea de allá atrás que nunca sale, pero está aquí Entonces, préndame el micrófono, no sé si, o le di hola Hola, muchísimas gracias, este espacio sigue siendo enriquecedor para todos los que nos están viendo y también para los que hoy participan de verdad que Dios le bendiga desde el corazón y gracias por estar aquí Bendito, sí, adiós, familia, tenga amigo mío Jurado, ustedes son lo que saben ahora, para nosotros se entrega de esto Bueno, mi compañero Ricardo va a decir cuál es el equipo ganador pero yo quiero felicitarlos a ambos porque como jóvenes han decidido formarse y han decidido estar aquí y eso es importante porque son un ejemplo para los que nos ven Así que un aplauso para ustedes mismos Excelente, excelente, muy bien Dale Rico Bien, y el ganador es el equipo rojo Póngase de pie, póngase de pie, vamos para acá Hay que destacar que contestaron de manera correcta seis preguntas Mientras que el azul contestó cinco Así que felicidades Familia Familia, hacemos entrega de una Biblia ilustrada para seguir sirviendo en su comunidad Un paquete de santos rosarios para que en comunidad puedan orar Puedan orar, puedan interceder por nuestra juventud, por nuestra sociedad Así que los que están sentados, pónganse de pie Vamos a dar gracias a nuestro Dios por esto Si pueden ponerme eso por ahí, carlistos Familia, vamos ahí Como que no hay nada Ahora, esto es un cogecámara antes de irme Porque estaba allá sentado Un cogecámara, un cogecámara Familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amantísimo Dios, queremos darte las gracias Bendito Jesús Por esta oportunidad que nos das De poder compartir todas estas bendiciones que tú permites en nuestras vidas De poder compartir lo aprendido Para de esta manera nosotros seguir confirmando nuestra fe Bendito seas por esto, bendito Jesús A la vez queremos presentarte a todos los jóvenes, Jesús Permite, bendito Dios Que puedan seguir siendo reflejo de tu amor Para nuestra sociedad Bendícenos a cada uno de nosotros Y danos la gracia Señor De poder seguir compartiendo lo que nos das a cada uno de nosotros Bendice a cada una de las personas que hicieron posible este proyecto Bendice a cada una de las personas que nos apoyaron por medio de las redes sociales Desde su casa, por televisión Damos gracias por esto Jesús amado Bendícenos Y danos la gracia Señor De donde quiera que estemos Podamos dar fe y testimonio De tu amor Todo esto Jesús te lo queremos presentar Te lo queremos pedir bajo la intercesión de nuestra Madre María En tu nombre Jesús Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Damos gracias a la comunidad sanchina Que nos acompaña Nuestros hermanos salesianos La renovación carismática católica Y pongan la mano derecha así Que vamos a hacer el juramento Y el juramento es así que se hace Diciendo adiós Familia Muchas bendiciones Y gracias Por estar ¡Gracias!